Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de fotografía. Me llamo Viviana y hoy voy a estar tomando fotografías con mi cámara de formato medio. Es un Mamiya 645 1000S y esa es mi mamá. Y quería aprovechar el clima que estaba perfecto para tomar fotos en blanco y negro. Y en serio que me fascinaron cómo quedaron esas fotografías. Y en este video, que dura menos de 10 minutos, te voy a mostrar todo lo que se requiere para tener tu fotografía final, que es una impresión de plata sobre gelatina. Y ahora estamos en el cuarto oscuro, a punto de revelar el rollo de película. Y para calcular los tiempos de revelado, porque depende del químico que estás utilizando como revelador, más el tipo de rollo de película, lo calculas. Yo utilizo esta página web que se llama The Massive Developer Chart y es súper, súper útil. Ya cuando calculas los tiempos adecuados, yo lo anoto para que no se me olvide y lo pongo al lado de mis apuntes. Y mis tanques de revelado de preferencia son estos de acero inoxidable. Llevo años usando estos y bueno, con estos aprendí y pues me ha gustado muchísimo. Nunca me ha fallado. Y sí, aunque he estado haciendo esto por más de 10 años, aún tengo que seguir paso por paso en mi cuaderno. Porque es muy fácil de distraerte y pues te va la onda. Bueno, a mí sí. Y aquí les voy a anotar por cada paso que estoy siguiendo. Y te digo, si te equivocas o te brincas un paso o si se te olvida la temperatura de algo, puede cambiar drásticamente tu rollo de película y pues lo que va a ser tu negativo. Y eso pues duele bastante. Así que les recomiendo mucha paciencia y dedicación y atención porque pues no quieres equivocarte porque sí, sí está feo. Y ojo, el fijador nunca se echa por el lavabo. Este químico es súper dañino y bueno, hay una forma adecuada de reciclarlo. Bueno, deshacerse de este químico. Y por el lavabo no lo es. Así que este es el último paso de químicos. Después de esto lo voy a estar lavando con agua. Y también importa mucho la temperatura de agua. Lo vamos a seguir lavando con agua. Este siguiente aparato que voy a usar me encanta, me lo regaló un amigo. Hace tiempo él se estaba deshaciendo de muchísimo tipo de foto, bueno, de cuarto oscuro. Y me regaló esto. Llevaba mucho tiempo queriendo uno. Y además facilita mucho limpiar el negativo. Es bastante útil. Híjole, mentí. Sí hay otro químico. Es el Photo Flow de Kodak. Y esto es para prevenir marcas de agua en tu negativo. Y es bastante útil. Solo necesitas poquitito. Ríde bastante. No manches, esta es mi parte favorita. Se ve hermoso. Estoy súper emocionada. Estaba nerviosa porque esta cámara había tenido problemas previamente y no salió negativo. Así que ahora salió divino y me encantó. Y bueno, aquí no encuentro un aparatito para limpiarlo. Pero mira, con mis dedos puedo quitar el exceso de agua. Yo sí lo hago seguido y nunca he dañado mi negativo. Nada más tienes que tener bastante cuidado. Y los negativos sí son súper sensibles. Se les pega cualquier cosa fácilmente. Así que para secarlos yo uso este cabinete que me acaban de regalar. Y eso para protegerlo de polvo no es necesario. Nada más lo que sí es un espacio limpio. Así que puedes colgarlo donde sea, libre de polvo. Y este de madera ha sido muy útil. Y estoy afortunada de tenerlo. Ahora el día siguiente vamos en la hoja de contacto. Y estoy usando estas hojas de plástico para archivar los negativos. Y mira, me fascina. Quedaron súper bien. Estaba algo nerviosa con esos negativos. Pero quedaron bien. Y claro, es muy importante siempre mantener el espacio limpio. Las charolas, todos tus materiales. Porque es fácil de contaminar. Claro, guantes y un trapo siempre necesario. Quieres mantenerte a ti limpio también. Y me acordé de checar el fijador. Ya sentía que estaba bastante viejo. Y lo comprobé si lo está. Así que ahorita lo que estoy haciendo con fijador viejo. Lo estoy colectando para cuando ya tenga bastante fijador viejo. Para llevarlo a un lugar adecuado para deshacerme de él. Porque, recuerda, no va por el lavabo. Y ya tenemos nuevo fijador. Así que vamos a ir adelante. Y eso es hacer la hoja de contacto. Lo cual sí recomiendo bastante. Ya sé que quieres cuidar tu papel lo más que puedas. Yo, bueno, así siempre lo veo. Estos materiales son carísimos. Y, pues, duele desperdiciarlo. Pero sí es importante la hoja de contacto. Te ayuda muchísimo decidir en qué foto vas a querer hacer una impresión de plata sobre gelatina. Y, pues, eso es algo muy emocionante. Pero importante también porque no quieres desperdiciar materiales. Y no voy a ir paso por paso de cómo ser un ajo de contacto. Pero te voy a enseñar básicamente lo que es. Es poner tu negativo sobre la hoja de papel. Claro, esta es una demostración. No se hace con luz blanca, sino con la luz roja puesta. Y se cierra así. Y empiezas con la ampliadora. Haces tu prueba, tu tira de prueba. Y, pues, vas a terminar con un resultado como este. Yo uso papel de resina siempre para hoja de contacto. Después de ver bien detalladamente mi hoja de contacto, ya decidí en qué negativo voy a utilizar. Y recomiendo muchísimo usar guantes y limpiar muy bien tu negativo. Esto va a prevenir tener que retocar tu fotografía final. Y, bueno, si has retocado fotos antes, pues ya sabes que es medio fastidioso. Así que mejor prevenirlo. Y chequen qué bonito se ve. Estoy súper emocionada. Para mis impresiones de plata sobre gelatina final, me gusta mucho usar papel de fibra. Y mi tamaño favorito es 11 por 14. Pero, claro, no me quejaría tener papel 16 por 20. Ese es ideal, pero carísimo. Así que, en ocasiones especiales. Mi ampliadora es un Vestler 67S y me encanta usarlo. Y es por esto que adoro este papel. O sea, me encanta cómo salen mis fotografías. Los tonos son increíbles. Los negros poderosos y súper profundos. Y los blancos, grises. O sea, es... Adoro este papel. Y lo he comprado ya por una década. Me encanta. Y siendo papel de fibra, sí requiere otro lavado. Uso el Permowash. Lo tengo aquí por 5 minutos. Y luego un lavado extra de agua por otros 20 minutos. Y, no sé, me encanta. Y si nunca has usado este papel, te lo recomiendo totalmente. Y espero que este video haya sido útil, que les haya gustado. Muchísimas gracias siempre por estar aquí conmigo. Y dejarme compartir este arte que tanto me fascina con ustedes. Y el día siguiente, así es como se ve, como es papel de fibra, sí se... Como que se enchina poquito, pero sí se aplana con el tiempo. Y, bueno, hasta la próxima. Adiós. Adiós.